Cuando hablamos de países con bienestar, ¿en cuáles piensas? ¿Qué incide para que un país tenga más bienestar que otro? ¿En qué nivel consideras que se encuentra El Salvador? Antes de responder esta pregunta, es importante identificar con qué recursos contamos para medir el bienestar. El Índice de Progreso Social, IPS, es una metodología que mide el bienestar de las personas a partir de indicadores sociales y medioambientales. Fue desarrollado por los profesores Michael Porter de la Universidad de Harvard y Scott Stern del Instituto Tecnológico de Massachusetts y desde 2014 es liderado por el Social Progress Imperative. El fin de esta herramienta es proporcionar información valiosa sobre la calidad de vida de las personas para que los países puedan enfocar sus esfuerzos en inversión social. El IPS recopila 60 indicadores sociales que se agrupan en tres dimensiones. La primera, necesidades básicas, que evalúa indicadores como nutrición, agua y vivienda, fundamentos de bienestar, enfocado en indicadores como acceso a conocimientos básicos, salud y calidad medioambiental. Y finalmente, oportunidades, que mide aspectos relacionados con libertad y derechos personales, tolerancia e inclusión y educación superior. Considerando lo anterior, ¿cómo está el bienestar en El Salvador? En la edición 2022 del IPS, El Salvador se posicionó en el lugar 99 de 169 países. Esto lo podemos interpretar como que el nivel de progreso social de nuestro país es medio bajo. Tenemos algunas necesidades básicas ya cubiertas, pero necesitamos realizar más inversión para superar numerosos desafíos. Hemos observado mayor progreso en la dimensión necesidades básicas de las que componen el índice de progreso social. Es decir, ha mejorado el acceso a agua, a electricidad, se ha reducido la tasa de desnutrición y también se han observado mejoras en el componente de fundamentos de bienestar, donde se observan mejoras en varios indicadores de salud y en el acceso a internet. Por otro lado, en la dimensión oportunidades se ha observado un cierto estancamiento e incluso algunos retrocesos en varios indicadores. En Latinoamérica ocupamos la posición décimo cuarta de 17 países, superando a nuestros vecinos de Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero nos mantenemos por debajo de países como Chile, Costa Rica, Panamá, México, Perú y Colombia. ¿Quieres conocer más detalles sobre el bienestar del Salvador? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org.